La reconcha de tu madre, la tuya con vinagre, la reconcha de tu hermana, la tuya con banana, la reconcha de tu tía, la tuya con sandía, la reconcha de tu abuela, la tuya con ciruela, la reconcha de tu madre, la tuya con vinagre, la reconcha de tu hermana, la tuya con banana, la reconcha de tu tía, la tuya con sandía, la reconcha de tu abuela, la tuya con ciruela, la reconcha de tu madre, la tuya con vinagre, la reconcha de tu hermana, la tuya con banana, la reconcha de tu tía, la tuya con sandía, la reconcha de tu abuela, la tuya con ciruela, la reconcha de tu madre, la tuya con vinagre, la tuya con vinagre, la reconcha de tu hermana, la Michelle, Michelle You are a monster from hell Michelle, Michelle Empanada